Anunciado está con nosotros el congresista Guido Bellido, que fue primer ministro del presidente Pedro Castillo. Creo que su primer primer ministro, ¿no? Duró poco, unos meses, pero en fin, ahí estuvo. Después se retiró del partido Perú Libre y se salió de la bancada. Crearon otra bancada en la que todavía es miembro, Perú Bicentenario. Y es, sobre todo y permanentemente, un representante por el Cusco. Pero ahora queremos hablar, en primer lugar, sobre Cerrón. ¿Cómo reacciona usted ante los tuits y otros mensajes que el señor Cerrón persiste en escribir desde la clandestinidad? Bueno, primero, muy buenas noches, señor Fernando. Un gran saludo a todos los oyentes y seguidores de tu programa. Un saludo caluroso. Hace unas horas estamos por acá, retornando desde la región del Cusco. Y, por supuesto, una pasadita por la provincia de Chubivicas. ¿De la suya? Sí. Bueno, primero, yo creo que lo que hace Cerrón es tomar, poner su postura política, como cualquier otro ciudadano, ¿no? En la situación que se encuentra, que ve como una... Hay otros que se han entregado a la justicia. Claro, no. ¿Varios? Independientemente, como cada persona es responsable de sus actos, él ha visto por conveniente, digamos, de tomar la decisión de no entregarse a la justicia, porque cree que la justicia está manipulada y debe tener alguna razón. Pero todo el mundo cree, pues, señor. El señor Humana también cree eso y fue a la cárcel. La señora Kiko fue a la cárcel. Pero aterrizamos, aterrizamos, don Fernando. O sea, ¿cómo no vas a pensar si después de la declaración que acaba de dar el colaborador eficaz, Vía Nueva, la cosa preocupa? Y más aún, si Cerrón conoce algo más que usted y yo no conocemos, de lo que funciona... Eso lo digo en el juicio. Para eso hay una defensa en el juicio. No, no, no. Pero de lo que funciona el sistema judicial y el ministerio público, entonces, donde no están garantizados la imparcialidad y el ajuste a línea normativa... Se cuenta cuando usted dice eso, está también legitimando que el señor Montesinos diga que había una persecución contra él, que no es justo que sí, que el señor Toledo lo diga, que el señor Castillo... Pero no, es que cada caso es totalmente distinto. O sea, porque es común que no les parezca... No, 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 pero claro, yo no quiero discrepar, sino yo solo quiero plantear mi punto de vista que cada caso tiene una particularidad y participa en un escenario político, social distinto. Así que no podemos decir que si un delincuente, digamos, se entregó, entonces todo el mundo se debe entregar. O un delincuente no se entregó y, por tanto, nadie se debe entregar. O sea, el razonamiento no va por ahí. Porque políticamente, yo tengo discrepancias con Serrón, pero políticamente Serrón viene expresándose y tomando postura, ¿no? Y porque... Pero viene huyendo de la justicia, sobre todo, y escondiéndose. Pero, ¿de qué justicia? De la única que hay en el Perú, o imperfecta que sea. De la justicia que se coordina. De la justicia, dice, ¿a quién lo persiguimos? De la justicia que tiene que ser... Lo otro... ¿Quién debe estar adentro? ¿Quién debe estar afuera? El otro es el justiciable, que se erige por encima de los juices. Usted reconocerá que eso es un sistema mucho más arbitrario. Porque si cada uno actúa de esa manera, tenemos a Toledo, que se fuga a Estados Unidos, y tenemos a Señor Inostrosa, que dice lo mismo que Serrón. Pero, lo concreto, que hoy las manifestaciones de Villanueva dan a pensar que no necesariamente las cosas, cuando toman un vuelo político, cuando hay propósitos políticos, dan un giro. Ahí estamos bien. Entonces, falta corroborarse. Pero, sin embargo, eso le pinta de cuerpo entero al Ministerio Público, al Poder Judicial. Pero no es la primera. Su admirado, Fidel Castro, fue juzgado. Fue juzgado, Fidel Castro. El que haya sido juzgado Fidel Castro, Pinochet y demás... No, Pinochet no fue juzgado nunca. No, el que haya sido, ha sido extraditado. Extraditado, pero no se le juzgó. Por eso, el que haya, digamos, o sea, hayan participado en procesos, no significa que eso, de manera pragmática y mecánica, va a ser aplicado a un hecho en particular. ¿A usted le parece, en consecuencia, que uno mismo, como justiciable, debe decidir si los jueces son los que me gustan o no? Y si no me gustan o si yo no me gustan mal, no acato a la justicia. No, mira, a ver, usted sabe que es inocente, sabe que es inocente, pero a pesar que usted sabe que es inocente, sabe que por el propósito que te están juzgando, o sea, a sabiendas que eres inocente, políticamente, para golpearte, están usando una institución. Entonces, ahí tienes una opción. Pero Cerrón no era un hombre tan importante cuando comenzó este juicio. Su importancia vino después, cuando puso como candidato a Pedro Castillo. Y las acciones tan drásticas también vino cuando empezó a tomar revuelo nacional. Recuérdese que las acciones que se tomaron contra Cerrón fue después del primer encuentro de Voces del Cambio. No había sido condenado antes a la prisión suspendida. Había ya una sanción anterior a la del puente. No, 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 no. Lo que con el que han prácticamente iniciado este proceso ha sido después de un encuentro en donde todas las izquierdas decidieron juntarse. Es un encuentro que no era mayor relevancia para los que estaban juntándose. Pero parece que para un sector sí tenía importancia. ¿Cuál es usted el papel que ha jugado en las relaciones con Cerrón y el señor Américo Gonza? La verdad no conozco. ¿No conoce? Primero, no conozco el nivel de cercanía que tienen. Y segundo, no conozco en qué situaciones, en qué escenarios tienen una vinculación específica. Lo que sí nunca he estado con Américo Gonza en una reunión partidaria. ¿Cuándo usted ha estado en Perú Libre? No, 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 no. Pero evidentemente yo soy, yo he sido secretario regional de Cusco. ¿Por eso? Ya, pero el señor Gonza es del norte, de Cajamarca. Pero en las reuniones en donde yo he participado desde el 2016 en adelante, son pocas veces... ¿Y Américo Gonza, cómo llegó a Perú Libre? La verdad, desconozco. Porque yo soy del sur, usted recuerda que yo soy de Cusco. Yo sé, yo sé que es de Chumbivircas, eso lo sabemos muy bien. Hemos hablado en Quechua y yo sé que su Quechua tiene un clarísimo acento cusqueño. Ahora bien, dígame respecto del Congreso, ¿ustedes quieren interpelar a varios ministros? Incluso también bacala la Presidenta de la República, eso va a ser un poco más difícil porque los congresistas quieren quedarse hasta el 26, lo sabemos. ¿A qué ministros quieren interpelar? Mira, en primer lugar, hay una moción de vacancia y obviamente esa moción de vacancia está sustentado, pero el propósito no es, o sea, te vaco, Dina, porque yo me quiero quedar. O sea, eso es un pensamiento muy fatalista, don Fernando. Lo que sucede es que están sustentados hechos que han pasado en el país. Ahora eso será valorado por todos los congresistas y democráticamente sometidos a voto. Los que creemos conveniente que sí efectivamente debe aprobarse esa moción de vacancia, votaremos a favor. ¿Y eso significaría que habrían elecciones anticipadas a la Presidencia y al Congreso? Evidentemente. ¿Y usted respaldaría a qué candidato de los muchos partidos que hay? Pero yo creo que primero tienen que desarrollarse todas las acciones que corresponden, administrativas. Ahora, si es que hay un escenario próximo, evidentemente tiene que ser alguien que esté en nuestra línea. ¿Por ejemplo? En nuestra postura. ¿En qué partido concreto? Porque partidos que estén en su línea, ¿cuáles son? En concreto, en este momento hay muchas deficiencias y complicaciones, en este momento podríamos decir, al menos para un sector importante de la izquierda. Y por eso hay varias iniciativas con justo derecho que vienen haciendo los esfuerzos por lograr su legalidad. Supuesto que hubiesen elecciones anticipadas y que estos partidos que usted sueña con que puedan ingerirse no lo lograsen, votaría por Perón Libre otra vez. Eso es factor de evaluación. Evidentemente es un factor de evaluación. Imagínate que en este momento de día, A o B, eso no tiene mayor... Bueno, tiene que ir pensado, tiene que ponerse... Entonces, eso es por un lado. Pero por otro lado, efectivamente hay varias igual interpelaciones del cual nosotros y la región del Cusco está muy interesado en la interpelación a la señora ministra de Cultura. Por el tema de la venta de las entradas a Machu Picchu. Sí, en este momento la empresa Yuenas sigue vendiendo los boletos. Hay, desde nuestro punto de vista, razones suficientes, irregularidades que debe esclarecer la señora ministra. Y es una. Otro ministro que ustedes quieran someter a una interpelación a la ventana de censura. De nuestro lado, esa es la que hemos firmado, presentado. Pero respaldan también que se interpela el ministro del Interior, ¿no? Mira, todavía nosotros, como bancada, no hemos evaluado y tampoco no hemos visto de manera importante, porque hay dos cosas, ¿no? ¿Cuáles son los argumentos para esa interpelación? Y la pregunta principal es que la gestión de la política de seguridad ciudadana es pésima, calamitosa. No, pero porque la motivación de dónde sale. Porque le jalaron el cabello a la señora Dina Boluarte, vas a interpelar a un ministro. Eso, eso es otra cosa. No, eso estaba en el candelero antes, en la cara de pelo. No, 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 pero en todo caso, por eso, eso. Ahora, pero más que eso, habría que ver el ministro, en realidad, quiénes deciden para que el ministro del Interior asume esa responsabilidad. Porque se entiende... Claro, y viene a Boluarte, ¿no? No hay muchas dudas, no hay muchas dudas. El ministro estaba un buen tiempo fuera del país. Sí, no sabemos haciendo qué en los Estados Unidos. Y estaba viviendo en Estados Unidos, entonces... ¿Haciendo qué usted sabe? No. Porque si uno trae de ministro a alguien que está en otra realidad, que vive fuera del país... Pero quizás se ocupaba de cosas que tienen que ver con la seguridad allá, en Estados Unidos, ¿o no? Pero el tema de Estados Unidos es distinto al Perú. Entonces, yo creo que ahí más bien hay que buscar a los verdaderos responsables, interpelar. Tal vez, y nosotros siempre lo hemos dicho, ¿no? Por ese hecho, puede generarse otra matriz para poder buscar la fuente para una interpelación próxima, ¿no? Entonces, yo creo que va a ser un tema bastante importante para poder evaluar, analizar... De acuerdo. Ahora, otros temas. Un colega suyo, Esdras Medina, que no es de su misma línea, lejos de eso, está pidiendo que se cree una comisión especial investigadora para investigar las declaraciones del señor Jaime Villanueva. Una comisión investigadora más. Han habido muchas que gastan mucha plata y no sirve para nada. ¿Es favorable o no a la iniciativa de Esdras Medina? A ver, de algo que he entendido es, nosotros, después de los problemas y los conflictos que hemos tenido pos la salida del presidente Pedro Castillo de entonces, hemos presentado mociones para investigar sobre los fallecidos. y han aprovechado su mayoría en rechazar nuestras mociones y presentar a ellos su propia moción, aprobar esa moción y nunca han conformado la comisión. ¿Cómo uno puede ser tan... Pero también hay una denuncia en curso, ¿no? No, 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 no. Tan bárbaro para evitar que se sepa la verdad. Entonces, con ese antecedente, o sea, no necesitas ni siquiera mayor trascendencia a este tema. Yo veo muy precario los poderes del Estado, severamente afectados no solo por ahorita, sino por los cuellos blancos y por todo lo demás, el Poder Judicial, que se requeriría un trabajo mucho más... De acuerdo. Si usted fuera primer ministro nuevamente... Y por otra parte, el Ministerio Público, con estas supuestas revelaciones que faltan corroborar, pero de ser ciertas, se evidencia que tiene pues una orientación política y eso no está bien. ¿Cuál es esa orientación política? Vea cómo coordinan, cómo priorizan, cómo hacen, digamos, tú lo impulsas esto y yo vengo por el otro lado. Pero sobre todo ahí tiene que ver su paisano cusqueño y colega del Congreso, el señor Soto, presidente del Congreso. Por eso, el tema es las coordinaciones como el Ministerio Público articula. ¿Debería seguir siendo presidente, señor Soto, del Congreso? Mira, ese tema, creo que Soto ha rechazado esos hechos, hay que corroborar y a partir de ello hay que tomar postura. Pero de... ¿Te vuelve prudente cuando tiene que hablar sobre otro cusqueño usted? De pronto aparece una solidaridad ahí de paisanería. No, de corroborarse. Decimos, de corroborarse todos los responsables, evidentemente tienen que rendir cuentas de su nivel de responsabilidad. Señor Bello, antes que nos gane el tiempo, si usted fuera otra vez personalidad del Ejecutivo, como lo fue a principios de Pedro Castillo, ¿qué haría mejor de lo que lo hizo hace dos años? Bueno, primero, yo continuaría con el programa que siempre hemos tenido. Primero, conversaríamos con las grandes empresas para que sigan apostando por el país, paguen sus impuestos, plantearíamos a Camisea a renegociar y que esa renegociación pueda favorecer a la gran mayoría de peruanos. ¿Y sobre minería? El tema de la minería es sumamente importante. Minerías responsables donde asuman su responsabilidad social y ambiental. Y no como... El día de hoy, un grupo de hermanos han llegado de Huancabelica, en el distrito de Coris, es que la minera se ha instalado y a los hermanos prácticamente los tiene ni siquiera en cuenta. Y los hermanos están siete días en una medida de lucha y nadie dice nada. ¿Qué minera es? ¿Dónde hiciste minera? En San Pedro de Coris. Vamos a tratar de igual para ver qué cosa más... Entonces, como esos hechos, en el país hay cientos ahorita. Entonces, es importante que el Estado no abandone a la población, no lo deje desprotegido, sino como Estado ponga orden entre la empresa privada y también que se dialogue con las comunidades, con los pueblos. Esto es importantísimo. Una última pregunta sobre otro tema. El día de hoy es un aniversario de la captura de Artemio. Es el último jefe importante desde Andrés Luminoso que ha sido capturado hace 12 años. ¿Qué recuerdo guarda usted de Artemio y sus camaradas de Sendero Luminoso en el Cusco y en el resto del país? Mira, en el Cusco, la verdad, yo he vivido en una comunidad y en mi distrito casi no ha tenido mayor relevancia. Nosotros no teníamos mayor acceso a medios de comunicación, así que no podría ni siquiera identificar. Pero las matanzas en las comunidades y las bombas en la capital y otras ciudades. Lo que sí es importante es que aquí tiene que uno tomar postura sobre actos terroristas y hay que condenarlos. Evidentemente nosotros lo condenamos de plano. Todo acto terrorista tiene que ser proscrita y sancionada. ¿Usted cree que los jóvenes de su provincia, Chumbivilcas, están informados de lo que fue Sendero Luminoso? ¿Que las escuelas te enseñan bien eso? A ver, al tiempo que yo he vivido en Chumbivilcas, a este tiempo, la comunicación está al día. Hay cobertura de Internet, los jóvenes acceden a comunicación, así que todos los días ponen la información en redes sociales y tienen toda la información a la mano. Muy bien. Señor Guido Bellido, muchas gracias por su presencia acá. Tomamos nota entonces de que persiste en la lucha contra la ministra de Cultura que le reprocha haber dado una concesión a una empresa especializada en eso, como es Join Us, para que se venda con transparencia y sin corrupción. No, no, no. Porque reconocerá usted que lo vieron ahí. No, pero eso es falso. Eso es falso. Eso es falso. Eso es un speed que les han entregado y a mucha gente los han estado sorprendiendo. Porque, ojo, hay que evaluar primero la plataforma que se tenía. Señor Bellido, vamos a hacer una pausa.